20 horas con 48 minutos, estamos de retorno y queremos agradecerle siempre a ustedes por su preferencia. Lo habíamos señalado, vamos a hablar acerca de Puerto Jennifer porque recibe un nuevo cargamento, qué significa esto para el país, en qué condiciones, cómo lo estamos haciendo. Y es que usted recuerde que hace semanas se tenía la certificación internacional de transportes bolivianos, esto en esta alianza también que se tiene con el sector privado, el sector y esta certificación lo realizaban las mismas autoridades nacionales. Vamos a hablar un poco acerca de esto, las características, y estamos junto al gerente de Puerto Jennifer que nos acompaña desde los estudios de Avia y a la televisión en Santa Cruz, está con nosotros Bismarck Rosales, es un gusto, señor Rosales, que nos acompañe. Gabriela le saluda desde La Paz, muy buenas noches. Buenas noches, Gabriela, un gran saludo a toda la teleaudiencia. Queremos que nos explique, que nos comente cuáles son las características y qué es lo que se va a vivir, yo le decía, este 10 de diciembre. Bueno, Gabriela, después de que tuvimos la certificación de puertos internacional, esto nos abre una ventana hacia el mundo a las exportaciones bolivianas. Significa esto de que Bolivia ya aparece en las rutas internacionales y podríamos registrar, podríamos mapear cargas de origen de Asia, de Europa o la costa este americana y poder hacer un interinario de ruta para Bolivia directamente a un puerto soberano. La propuesta de Puerto Jennifer es usar la hidrovía como una alternativa para las exportaciones e importaciones bolivianas, especialmente para la carga que llega para el oriente boliviano y áreas de influencia, la cual antiguamente, hoy y hasta la fecha que se usa en los puertos del Pacífico, llegan a América del Sur por el Atlántico y se ven en la obligación de dar una vuelta por el sur del continente para llegar a los puertos del Pacífico. Después de llegar a los puertos del Pacífico, tienen que hacer una logística terrestre la cual encarece sobremanera el costo logístico. Es de esperarse ahora, después de la certificación de puertos internacionales, que ya comenzaremos a poder recibir carga directamente por los puertos del Uruguay o puertos argentinos, haciendo transbordos a barcazas. Y estas barcazas vendrán por Paraguay con rumbo a Puerto Jennifer. Esto significa un ahorro de en torno del 14 al 22% en términos económicos para el importador. Sin contar que detrás de esto hay muchos costos ocultos por los puertos, especialmente los chilenos, que hay paros, que hay demoras en la burocracia aduanera. Y evidentemente en tiempos. Los tiempos estamos hablando de un ahorro de en torno del 20% con respecto a las alternativas del Pacífico. Eso le iba a preguntar precisamente. De repente nosotros un poco, desconociendo el tema, pero ya me ha aclarado el panorama. Ahorramos tiempo, ahorramos dinero y todo el conflicto además que se tiene por la parte logística, los paros que usted señalaba que se encuentran, se han encontrado todo este tiempo en puertos chilenos. Y esto nos permite que la carga, toda la importación que se tiene, me corriges, me equivoco, señor Rosales, está llegando al Atlántico. O sea, para llegar por puertos pacíficos se da toda una vuelta. Esto es directo. Eso lo estoy entendiendo. Y existe una ruta mayor también, una alternativa en este sentido. Así es. Especialmente la carga que llega para el oriente del país. Esta ruta es realmente una verdadera alternativa. Sin embargo, las cargas que llegan para La Paz, Cochabamba y Oruro, las áreas de influencia, el Pacífico todavía es una alternativa. ¿Esto qué quiere decir? Que la hidrovía es una alternativa complementaria y no sustitutiva. No es que vamos a eliminar la ruta del Pacífico. Dependiendo los destinos de las cargas en el país, una u otra ruta será la mejor alternativa. No nos olvidemos de que, en realidad, los bolivianos no somos competitivos con nuestra producción en el mercado internacional. No por una cuestión de falta de tecnología, por costos de producción altos o calidad de nuestra producción. Somos muy competitivos en todos esos aspectos. Lo que nos saca de competición con nuestra producción es justamente estos costos. Los costos logísticos que lo encarecen. Y directamente, en un mercado tan fuerte como el mercado internacional, sacan fuera la producción boliviana. Es una alternativa, es una oportunidad. Sin embargo, no se contaba antes, señor Rosales, con esa alternativa. Tengo entendido que es la primera que llega ya con una certificación de puerto internacional. Y si nos puede explicar también qué tipo de cargamento habitualmente para esta zona, para el oriente, me dice, le resulta mucho más práctica. ¿Qué es lo que habitualmente llega? En términos de importación, nos llega más que todo materias primas para las industrias. Productos químicos, productos aceros, las líneas blancas también. Inclusive tenemos la carga RORRO, que son vehículos. Este tipo de carga tiene un costo mucho más ventajoso, evidentemente, llegar por la hidrovía. También tenemos la carga proyectos, son las cargas de grandes volúmenes, lo cual, al llegar a los puertos del Pacífico, y dado una altimetría tan grande que hay, subir a 6.000 o 4.000 metros de altura para llegar a 300 metros de altura, que es en el caso del oriente, no tenemos una infraestructura caminera apropiada. Imagínense camiones de 70, 80 metros de largo, con un peso de 140, 150 toneladas, cuando nuestros puentes tienen una capacidad portante de 40, 50 a 60 toneladas. Entonces, la vuelve inviable el uso del Atlántico para este tipo de carga. Es en este contexto que la hidrovía se potencializa. La carga contenerizada es una tendencia muy grande en la economía, en el comercio exterior mundial. La carga unitizada ha tomado mucha importancia justamente por la facilidad de los transbordos y del transporte. Ahora, con la hidrovía y este tipo de carga que esperamos que llegue para la primera quincena de diciembre, nuestro primer barco con contenedores, realmente es un hecho histórico para nuestro país y va a poder permitir al importador boliviano traer a un puerto soberano, a territorio nacional, poder desconsolidar, consolidar sus mercaderías y poder transportarla con un transporte terrestre ya en, como mencioné, en territorio boliviano. Señor Rosario. ¿Cuántas imágenes podemos ver? Perdón. Le voy a pedir unos minutos justo para hablar, por favor, de eso, de las imágenes, de la gráfica que estamos viendo. Vamos a cumplir con nuestros auspiciadores, es muy breve y en instantes retornamos. Por favor, si me permite. Vamos con nuestra publicidad. Vamos a retornar con la entrevista que tenemos porque nos parece muy importante. La primera quincena del mes de diciembre, el señor Bismarck Rosales, gerente de Puerto Jennifer, nos ha hablado a propósito de esta llegada del cargamento por puertos soberanos. Si veíamos unas imágenes y las podemos compartir, estamos de nuevo, señor Rosales, en esta entrevista y usted nos decía, nos estaba explicando precisamente la magnitud, qué es lo que se obtiene en Puerto Jennifer, por favor. Claro que sí. Puerto Jennifer fue concebido no solamente con un concepto moderno de lo que son puertos, especialmente puertos fluviales que evidentemente tienen una diferencia con puertos del Pacífico. Como ven en las imágenes, son tres plataformas en las cuales son plataformas dedicadas. Esa de ahí es una plataforma especializada para recibir carga contenerizada y carga proyecto, cargas de altísimo tonelaje porque tiene una capacidad de soportar este tipo de carga. En las imágenes vemos también otras terminales que son para graneles, para carga general y carga ro-ro, que son los coches y vehículos. El concepto portuario no es solamente el tema de las terminales, sino todo el servicio que se puede dar detrás de la terminal, que son los denominados retropuertos y zonas de actividad logística. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos, aparte de recibir el producto de las aguas, los transportamos a un área de almacenaje temporario hasta poder ser desaudanizado. Es justamente lo que ustedes ven en pantalla. Tenemos una planicie para 620 coches, que es la área ro-ro. A continuación tenemos otra área para poder albergar las cargas proyectos. Por ejemplo, en las imágenes se ven un parque eólico. Y después tenemos los contenedores, tanto de importaciones como exportación. Tenemos capacidad de 5.000 contenedores en la esplanada. Y los módulos blancos justamente son los contenedores de cargas RIFER, cargas refrigeradas. Estamos apostando porque nuestro país tiene un potencial muy grande en carnes, frutas, limones y otro tipo de cargas refrigeradas para poder ofrecer al mercado internacional. Otra gran ventaja que tiene es el espacio para los camiones. Tenemos 8 hectáreas de camiones, los cuales no necesitan estar circulando en la ciudad, estar estacionados, sino llegan a un área de servicio que pueden estar esperando tanto recibir o descargar su carga. También hay un área de 30 hectáreas, que es la zona de actividad logística, donde vamos a brindar servicios de etiquetado, plastificado, almacenado, fraccionamiento de la carga para poder distribuirla a distintos puntos del país. Como ustedes verán, el concepto portuario va mucho más allá de las plataformas donde se recibe al barco y se lo traslada a tierra. También tenemos, como todo puerto competitivo, el tema de la intermodalidad. ¿Qué significa esto? Vamos a poder llegar por las aguas, transbordar a camión o a línea férrea, que son el ferrocarril y las aguas los dos medios de transporte más económicos, hablando logísticamente. Señor Rosales, me impresiona la capacidad, yo le decía, la explicación que nos hace a propósito de la infraestructura que tiene un puerto boliviano, un puerto privado, un puerto Jennifer, que ahora está preparándose para este cargamento. ¿Cuál es la capacidad, si nos puede reiterar, por favor? ¿Cómo se está proyectando? ¿Cuánto se va a recibir esta primera quincena, nos decía, de cargamento de importación también? ¿Y procedente de dónde? Si lo podemos ir resumiendo en estas ideas. Claro que sí. En principio vamos a recibir 200 contenedores, los cuales 171 contenedores son con cargas de la línea blanca, electrodomésticos, heladeras, cocinas y otros. Y también vamos a recibir porcelanatos y vidrios. Vienen de Asia y de la costa este americana especialmente. Capacidades. En este año hemos conseguido cerca de las 800.000 toneladas de producto. Esperamos en el 2019 alcanzar los 2.500.000 de toneladas. ¿Por qué este salto? Hay mucha carga. De los 5,5 millones de toneladas que en el 2017 salieron por las aguas, casi 4 millones están llegando por el Pacífico. Y creemos que 2 millones y medio es carga que se va a redireccionar del Pacífico por la hidrovía. Esto significa que vamos a aumentar a 4 millones, tenemos una potencialidad de 4 a 5 millones de toneladas por la hidrovía. Esta cantidad pensamos alcanzarla en 3 años de operaciones. Sin contar que evidentemente esta alternativa va a estimular al importador y exportador boliviano de las distintas áreas y sectores de producción a poder realizar sus importaciones porque bueno, vamos a tener un puerto, no solamente uno, somos 3 puertos del sistema portuario boliviano y ojalá aparezcan más puertos porque justamente un puerto no es un supermercado de servicio, no podremos atender a toda la carga, a toda la demanda nacional, sino el conjunto de puertos privados y del Estado harán que podamos potencializar y poder atender realmente a la demanda que el país espera tener con los aumentos de producciones y podamos despegar económicamente. Con la Gabriela estamos hablando del desarrollo económico no solo de un puerto o una región, sino de nuestro país. Importante, yo quiero agradecerle de verdad, señor Rosales, por su tiempo, por explicarnos. Estaremos muy pendientes, sin duda alguna, a recibir este gargamento que significa soberanía, obviamente una oportunidad, decía, por puertos bolivianos, puertos soberanos y las conexiones son importantes. Se complementan, se está buscando alternativas y Bolivia tiene que buscar pues las alternativas en todo lo que tiene también para poder conectarse hacia el mundo. Yo quiero agradecerle, señor Rosales, y cuando guste también, bienvenidos y nos va a gustar, de todas formas, como había en la televisión, poder presenciar también esta llegada del cargamento para Bolivia. Claro que sí, Gabriel, será un gusto invitarlos a ese gran día histórico, además, para nuestro país y a partir de ahí, pues, encarar al mundo como todos los bolivianos, con toda nuestra fuerza y capacidad productiva. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.